El Sistema de Teatros de la Secretaría de la Ciudad de México lanzó la convocatoria abierta a todas las personas que deseen participar en el proyecto Hashtag Mi Casa es mi escenario, que consiste en despertar la capacidad creativa durante este tiempo de enclaustramiento por la emergencia sanitaria. El Sistema de Teatros explicó que los participantes deberán compartir un video con tema y forma libre, de la disciplina que prefieran, en Twitter, Facebook o Instagram, y etiquetar a Teatros Ciudad de México para poder participar y utilizar los identificadores Hashtag Mi Casa es mi escenario y Hashtag Yo me quedo en casa. El video puede ser realizado por quienes están en casa con el participante, dirigido a cualquier público adulto o infantil, y también deberá estar etiquetado a tres amigos que puedan compartir un talento. La fecha máxima para realizar el video y subirlo a las redes sociales es el próximo 30 de abril y los tres trabajos que tengan mayor número de interacción obtendrán cada uno un premio de 10 mil pesos. Los ganadores se darán a conocer el próximo 15 de mayo.